Con el trillo de la caja Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Desde edad de doce años vengo cantándole al mundo Desde edad de doce años vengo cantándole al mundo Y con dolores profundos de mis eros de senda Soporté miles regaños de la autora de mis días Me decía son boberías de muchachos no me canten Porque siempre a los cantantes solo le brindan falsías Yo a mi viejita no oía su consejo sacrosanto Y dije sigo mi canto hasta terminar mi día Mi madre vio mi porfía y me dejó a mi destino Mi hijo termina el camino que tú has trazado a seguir A ver si puedes vivir la vida del peregrino Cuántas veces he pensado que ingrata es la humanidad Veces de ver en verdad que el artista es desdichado Su valor no es apreciado ni aun con propio repertor Siempre un problema un motor En cualquier momento instante Sin pensar que este cantante Va a parar a un sanatorio Oyo que lucho mi vida Entre envidias y rencores Vivo con mil sin sabores Con mi alma dolorida Pero mantengo crecida La fe, la creencia ciega Que a mi todo aquel que llega Lo trato como un hermano Pues soy humano y humano Y un hermano a otro lo niega Ay, por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó En su tonada que es muy guajira Y muy inseguida alegre cantó Me voy al transbordador A descargar la carreta Me voy al transbordador A descargar la carreta Para llegar a la meta De mi penosa labor A caballos vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Que yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Seré un guajiro dichoso A caballos vamos pa'l monte A caballos vamos pa'l monte A caballos vamos pa'l monte Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Y en el campo vivo bien Que yo soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Porque Wines es el Edén Más lindo del mundo entero Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Bueno chino Bueno chino Comoña Chino Bouto de tu sudor Própan展 Con En C ¡Gracias! Yo soy guinero, yo soy guinero, yo soy guinero, se lo digo a usted Ay, la clínica de Oseco, que ya bateaba como es Yo soy guinero, yo soy guinero, yo soy guinero, se lo digo a usted Yo soy hijo de Juan y Otilia, canto rumba, bailo en vez Yo soy guinero, yo soy guinero, yo soy guinero, se lo digo a usted Rolando Coca-Cola, que baila como es, óyeme Ale, tú canta con Ibe Yo soy guinero, yo soy guinero, yo soy guinero, se lo digo a usted Rolando Coca-Cola 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 Rolando Coca-Cola